¿Qué tal a todos? Saludos con ustedes siempre desde el sendero de los brujos y en esta noche muy lluviosa aquí en la Ciudad de México bueno, quiero decirles que la lluvia a mi, bueno, me encanta pero siempre y cuando esté en la casa, esté ya guardado, por así decirlo y es algo que, no sé, me agrada, tal vez sea por el propio signo soyacal que tengo, Géminis, es algo que me gusta y les comento que vamos a regresar con esta gustada sección que es complicada sacar, que habla acerca de los pronósticos por medio del tarot para cada mes quiero aclarar esta parte, que esto es importante si bien, si se van a decir cuestiones futuras hay que entender que esta lectura que se va a realizar es una lectura sanadora que busca que tú mismo te des cuenta de aquellos factores que van a estar afectando los siguientes periodos y que entonces tú al escuchar esto tengas los elementos necesarios para que tú puedas revertir lo que tenga negativo y empezar a propiciar la parte positiva nada está escrito, todo es causa y efecto y aquí vamos a buscarte dar para que tú puedas llegar a comprender las causas que van a estarse moviendo energéticamente astralmente, astrológicamente en el siguiente mes y entonces poniendo atención en ciertos puntos que yo te voy a mencionar pues entonces tengas mucho más facilidad para poder tener un mes bastante bien recuerda aquí tú vas a escribir tu futuro tú vas a decidir, tomar las decisiones tú vas a empezar a modificar el destino no nada más es de si te van a engañar sí te van a hacer aquello, muy respetable los que hacen eso pero aquí lo que yo quiero es darte una opción diferente una opción para que tú puedas convertir ese destino mes a mes en lo que tú quieras realizar vamos a empezar contigo esta lectura es una lectura de, se llama lectura de estrella no se alcanza a ver ahí mucho imagínate que tiene cinco puntos de un centro y yo la modifico un poco para dar de forma práctica muy rapidita, muy diluida pues los consejos que yo sé que te pueden ayudar para que tú puedas resolver para empezar vamos a iniciar y yo considero importante es ver cómo tú inicias ese mes qué energías vas a estar a favor o en contra y qué necesitas tomar tú en cuenta para que puedas resolver esto para empezar inicias con un 2 de bastos de forma negativa esto qué nos quiere decir inicias con ciertos conflictos en el 2 de bastos nos hablan de choques de energía choques de tu forma de ser con otras formas de ser con otras personas choques de tu personalidad choques de ideas viene ese conflicto ese querer imponer ese querer tener una razón y entonces esto va a hacer que tú inicies un mes muy cerrado que no tengas esas ideas claras y no permitas las ideas de los demás y no dejes que entren nuevas cosas a tu vida puedes iniciar pensando que tienes una razón en los temas que tú estés viviendo y tienes que tomar en cuenta eso porque de alguna manera pues no va a ser así tienes que tomar en cuenta la idea de los demás la idea de las personas que se acercan a bien a ti la idea de las personas que a bien te van a ayudar no desvalores a los demás no creas tú tener la razón este mes te va a convenir que tú realmente busques el apoyo de los consejos de la gente que sabes que te quiere y te quiere bien para que tú puedas tener una mayor perspectiva de forma contraria entonces tú te cerrarías mucho y no permitirías la entrada a aspectos que te puedan dar muchos resultados también esta carta nos indica que pues es verdad en este mes no va a haber mucha gente que esté de forma compatible contigo tú tienes una idea y la quieres poner en marcha y todo va muy bien pero resulta que la gente que está a tu alrededor no te va a apoyar de la manera que tú quieres que te apoyen no vas a poder tener esa compañía no te van a secundar de esa forma incluso esto también habla de distanciamiento de amistades problemas con socios problemas a la hora de tú hacer negocios problemas en donde la gente no va a estar cooperando de la manera más adecuada en la que tú la que tú quieres entonces de alguna manera esta carta nos indica que vamos a tener que tomar tus decisiones pero ahora te voy a ir explicando conforme va a avanzar la lectura para que no cometas esa ahora en esta carta también nos habla mucho de la pasividad puedes estar pensando pensando voy a hacer aquello si pero después me va a dar flojera puedo cambiar esto si ahorita no mejor lo hago mañana y entonces que va a pasar te vas a pasar pensando en las cosas pero no vas a hacer nada o vas a decir si ahorita están mal las cosas ya se compondrán yo lo que quiero dar a entender con estas lecturas es que tú tienes la manera de modificar aquello que tú no te gusta que tú estás viviendo a mal entonces ¿qué sucede con esto? aquí yo te propondría que tú todas las cosas que tú tengas las realices inmediatamente no las calientes no dejes que o que se enfríen por así decirlo haz que las cosas vayan a suceder en la vida no va a pasar nada más de lo que nosotros queramos o lo que nosotros luchemos entonces si tú empiezas con no al ratito no mañana no este pues puede ser que después no cosas así entonces vas a tener te vas a hacer tus problemas recuerda que de alguna manera pues tú al tener el signo sagitario por eso eres una persona que se avienta que te gusta aprender que te gustan los nuevos proyectos que son capaces de utilizar muchas herramientas incluso mentales para desarrollarse entonces utiliza esa parte para que tú logres avanzar si tú eres tan sincero con los demás pues por qué no también serlo contigo mismo vamos no te va a afectar en nada y al contrario yo creo que esto te podría llegar a ayudar y recuerda que como dice Jodorowsky entre hacer o no hacer pues en este caso elige hacer puedes llegar a tener un poco de energía un poco baja o mal utilizada y eso como se resuelve trata de darle más importancia y más interés a las cosas que lo tienen no esperes que llegue la mejor circunstancia para que tú te decidas esto no es verdad yo lo que te propongo es de que tú creas esas circunstancias para que entonces tú puedas llegar a resolver y puedas entonces pues tener ese crecimiento que de alguna manera tú tienes y que tú mismo te puedes llegar a construir entonces estás esperando a llegar el premio mayor de la lotería pues nada más no lo vas a hacer y si estás esperando el mejor momento para poder actuar pues tampoco lo vas a hacer entonces pues ahí ten un poco de en cuenta estas cosas ahora ¿cómo va a ser tu economía? ¿qué va a resultar? y en la parte material no solamente la economía no solamente el trabajo sino la parte material en donde también podemos ver un poco la salud aquí tienes que tomar en cuenta que te podrían venir una especie de problemas de enfermedad o de problemas de salud pero por algún sentimiento por algo más anímico por algo más de tristeza entonces no vas a estar en el mejor momento y solo puede llegar a reflejar tu cuerpo hay que tener mucho cuidado si bien esto no va a abarcar a todos los agitarios es una energía que va a estar propensa para todos unos pueden recibir la menor o mayor grado también tienes que tomar en cuenta que vas a enfrentar situaciones complejas de una difícil solución entonces ¿esto qué te va a llevar? a que te puedas llegar a desesperar te puedes llegar un poco a frustrar va a haber ciertos obstáculos que tal vez no sea el momento o hay que pensar muy bien lo que tú vas a hacer para poder darle la vuelta a esto y entonces empezar a a modificar lo que tú quieres recuerda que no vas a tener mucho apoyo de las personas que estén a tu lado y eso podría también atrasar o frustrarte en tus proyectos puedes llegar a tener oportunidades interesantes pero como no estás en el mejor momento en estos aspectos pudieras llegar a que se pasen incluso puede llegar no sé una compra de algo que esté muy barato pero vas a tener una deuda y vas a decir la verdad es que ahorita no puedo eso te va a enseñar a que seas previsor para que tú para futuro puedas prevenir las cosas porque si no entonces vas a experimentar una una frustración te vas a sentir de forma digamos pues negativa no te va a agradar mucho ¿qué va a suceder? ¿cuál es el astral que tú vas a tener en cuestiones sentimentales? tenemos una carta interesante es una carta positiva esto que nos indica en todo lo que tenga que ver con tu interior con tu parte sentimental con tu muerte espiritual vas a tener que poner una listita y empezar a ver los factores que tú sabes que tienes que empezar a modificar eso yo te lo recomiendo pueden ser tres, cuatro, cinco tal vez no muchos mira con que tú hagas un cambio positivo por mes te lo juro a la larga vas a tener una mejor vida eso es lógico de verdad eso es lógico entonces aquí en tus problemas sentimentales o problemas internos o espirituales pones tu lista y te dices a ver primero problemas con la pareja ok solución como es mi carácter que estoy haciendo que está afectando que es lo que más me critica estoy escuchando bien lo que me dice estoy haciendo buenos acuerdos soy una persona que solamente quiere imponer son ejemplos que te estoy poniendo no sé punto número dos como es mi situación con los demás soy una persona que puedo apoyar a los demás una persona que me valgo de los demás una persona autoritaria eso es lo que van a ver o sea es un punto en donde la idea es que tú definas punto por punto y elijas cuál es lo que tienes qué elemento tienes que enfrentar y una vez que lo enfrentes continúes al siguiente pero las cosas las tienes que llevar de una manera ordenada primero termino una cosa abordo eso le dedico un tiempo unos días unas horas lo que tú quieras pero lo resuelvo en la realidad no solamente lo resuelvo en la idea si tengo que hablar con una persona tengo que disculparme tengo que hacer algo voy y lo hago entonces ya resuelvo ya resolvi bueno vámonos al segundo punto quito otro esta carta si se dan cuenta parece como obstáculos que están ahí pero más bien está quitando uno por uno los obstáculos no puede agarrar todos este digamos los bastos que están ahí porque no podría vamos no no se puede entonces nada más perder su tiempo es mejor decir tengo 10 problemas bueno me enfoque en 4 en 3 en 5 esos los quité me quedaron otros 5 pero ya quité otros 5 no dejé a medias todo y medio quité uno y los otros 9 pues ahí se quedaron entonces esto es lo que yo quiero que me dará a entender en esta parte porque si no entonces las cosas se van a empezar a amontonar y después ya va a ser más complicado que las superes y entonces una cosita pequeña se va a hacer una cosa muy grande y entonces vamos a estar en problemas más grande ubica bien el objetivo que tú quieres tanto en tu interior en tus relaciones sentimentales en todo este tipo de cosas tenemos que ver que los problemas muchas veces y aquí te vas a dar cuenta en el siguiente mes y tú lo haces de forma correcta que los problemas no son problemas son oportunidades para que crezcas oportunidades para que tú te desarrolles entonces ¿qué pasa cuando nosotros enfrentamos estos problemas? pues en primer lugar pues podemos obtener dos cosas en primera pues la solución o el vencimiento de lo que nos está quejando de lo que nos está ocasionando un problema y en segundo lugar si no lo terminamos o no lo concluimos como esperamos hacerlo pues al mínimo vamos a tener una experiencia al mínimo ya vamos a poner un simiente para que en el futuro podamos resolverlo aquí va a haber por fuerza que tener mucha fe en ti mismo para que tú puedas lograr lo que tú estás buscando el límite pues los límites siempre van a ser mentales o sea realmente los límites van a ser siempre mentales aquí no puede haber un pretexto es que no hay esto no hay aquello no hay el otro bueno sabes que búscalo búscalo es que ya lo busqué pues modifica la manera de buscarlo es que ya lo intenté de muchas formas bueno pues debe haber otras cambia modifica desarrolla las maneras diferentes si un día lo hacías verde mañana hazlo azul y si mañana lo hiciste y si azul no funciona hazlo rojo o sea las respuestas muchas veces no la tenemos a la primera ojalá y fuera así a veces hay que estarle buscando buscando ahí como está en la carta quitando hay obstáculos uno por uno uno por uno uno por uno y no intentes ponerte un límite o sea realmente y no te conformes como decir bueno yo me conformo con que yo ya salga de este problema y ya con eso estoy bien no no lo hagas porque al fin y al cabo la limitación tú te la pones entonces si tú te limitas pues el universo también te va a percibir como una persona que tú te limitas y entonces pues no te va a ayudar en absolutamente nada vamos a ver cuál es la parte negativa los obstáculos que tú vas a tener si es una lectura un poco compleja hay que entenderlo porque pues si parecieran como que vas a estar enfrentándote con muchos obstáculos muchos problemas pero precisamente para esto es para que tú no lo hagas no lo pases no lo vivas y puedas darle la vuelta de esto se trata no de otra cosa no se trata de no es una como adivinación hay que entenderlo simplemente es una propensión energética y ya de cada persona va a depender sufrirla o tener elementos para un desarrollo eso es lo que yo quiero dar a entender con esto paradójicamente los obstáculos que vas a tener o lo que tienes que poner atención para no caer en prácticas negativas de tu propia vida habla de cosas positivas y cómo está esto que puedes llegar a un estado de confort muy grande en donde puedes decir si la gente no apoya pero pues yo estoy haciendo mi trabajo si para la larga eso te puede traer problemas si este pues tal vez el proyecto que estoy pues no me está gustando no me satisface pero pues de ahí como y de ahí pues no me pagan mal o pues podría estar peor también nos puede decir de bueno pues tal vez si ahorita no logro lo que estoy buscando pues posteriormente ya vendrán mejores momentos o sea ese tipo como de ideas de conformismo o de querer tener digamos mucho optimismo en todos los aspectos pues tampoco te va a ayudar mucho también ten cuidado porque si ahorita no estás en el momento para dar no lo hagas tampoco ahorita no es buen momento para que tú seas como muy caritativo porque pues vas a tener la oportunidad y pues siempre va a haber alguien que necesite de nosotros alguien que esté peor que nosotros entonces el hecho de decir bueno yo no tengo tengo dos pero alguien tiene uno o tiene cero y pues yo le doy mi uno de lo que yo tengo pues que bueno que bien pero pues mañana pues que vas a hacer entonces trata tú ahorita de no hacer eso no dar tu suerte no dar tu energía no dar tu dinero no tratar de ayudar no tratar porque a veces es como proyectivo a veces uno no se hace responsable de los propios problemas que tiene uno pero eso sí anda y como un farol de la calle ayudando a todos los demás y dando consejos y pues primero hay que barrer la casa y después pues si se da tiempo pues barremos afuera de nuestra propia casa y si podemos pues por qué no pues a lo mejor le ayudamos un poquito al vecino o buscamos este apoyar allá la colonia la comunidad pero pues si nuestra casa es un un desmadre pues entonces cómo vamos a poder iniciar pues te digo tienes que estar priorizando todas las cosas entonces trata tú de ahorita no hacer las cosas ahorita por los demás ahorita digamos como que hay que dejar un poquito de lado la caridad por así decirlo el no dar por dar hay que saber y ser conscientes si te doy yo esto en verdad te estoy ayudando si te doy yo esto en verdad no lo voy a necesitar después porque el sagitario es muy caritativo y a veces de verdad comete errores y sagitario luego a veces comete un error y después como que lo que es el mismo error y después ayuda a la gente y después y lo digo porque obviamente yo trato con mucha gente y los problemas de los sagitarios que son tan dadores tan sacrificados que después se quedan sin nada y aparte absorben los problemas y se quedan con las cargas de todo mundo y después pues quién te va a ayudar después volteas y la gente que te ayudaste la gente que te apoyaste y todo eso pues bien gracias y pues a rascarse de cada quien como puede y cuando te falta algo muy poca gente va y te dice necesitas algo quieres un vaso de agua tienes para tu pasaje no lo sé estoy tratando de decir ciertas cosas que vas a tener de forma positiva es una carta que me agrada es una carta muy bonita que vas a tener que incentivar o que puedes llegar a lograr aquí nos dice lo positivo ¿cuál es? tu Sagitario eres una persona realmente con una nobleza muy grande unos sentimientos bastante puros en donde realmente esa fuerza ese espíritu que tú tienes es realmente tu fuerza ese espíritu o sea esa energía ese espíritu desde la forma no tanto de la forma digamos metafórica bueno no metafórica sino religiosa no estoy hablando de un espíritu combativo de un espíritu de lucha y ese espíritu que tú tienes está en tu corazón entonces desde ahí es donde vas a tener que emprender las nuevas cosas desde el interior desde el llamado de tu propio interior otra de las cosas que también te van a ayudar es la experiencia que has tenido en este año has aprendido te han pasado ciertas cosas que la verdad has aprendido y si no has aprendido entonces recapacítalos porque si no te van a seguir pasando entonces tienes que juntar todas las experiencias tanto buenas como malas y entonces utilizarlo para lograr metas más grandes aún en este periodo el hecho de decir es que tampoco estoy tan mal y es verdad porque has logrado cosas que que también son importantes pero a veces te da miedo lanzarte al otro paso avanzar al otro paso y eso te va a ayudar si tú lo haces para que realmente puedas iniciar un camino interno espiritual en todo sentimental lo que quieras en otro nivel tienes que aprovechar la sabiduría que te va a dar este mes y lo que has venido acumulando entonces ya pudieras ayudar a los demás pero no de forma económica sino ayudando a los demás con el ejemplo de vida que tú tengas con la manera en la que tú has resuelto tú mismo ser un testimonio de las cosas importantes vas a tener buena libertad para poder decidir para poder hacer cambios para poder enfrentarte enfrentarte a estos periodos hay buenas herramientas que tú vas a contar en este periodo para que tú puedas resolver lo que tú estás buscando ¿qué sucede? ¿cómo se va a concluir? ¿y qué son las cosas importantes que al final podemos dar a entender? como vemos muchas de tus ideas no van a estar digamos en orden con los demás o con lo que va a provocar que el entorno o la gente que esté contigo pues pareciera que está jalando para otro lado si nos habla de que eres una persona con una gran inteligencia no se puede negarla y te espadas derecho o al revés no deja de ser inteligente eso sí te lo aseguro pero esa inteligencia también de forma negativa se puede utilizar para medios totalmente egoístas para tratar de manipular ciertas situaciones para tratar de convencer a todos que esa pared que está ahí que es verde la vean blanca entonces trata tú de no abusar de muchas cosas de no de no querer como te digo proyectarte de una manera externa cuando internamente las cosas tal vez no están bien o sea estar en la reunión y todo es perfecto todo está bien hay éxito en todos los aspectos cuando realmente no es así esa es la parte del autoengaño que se puede llegar a caer no querer siempre ver que tú tienes la razón este es un gran principio yo les voy a contar cuando llegue la gente y me comentan que tienes problemas con los demás aquí lo primero que yo les digo es olvídate de los demás quien viene a consultar eres tú quien viene a crecer y viene a desarrollar eres tú que los demás hagan y deshagan mientras tú te mantengas firme en lo que tú quieres mientras tú veas hacia adentro y te busques vencer hacia adentro los demás entonces valen pura madre porque si tú creces si tú te ves como tu propio rival y empiezas tú a quitarte poco a poco ciertas cosas no vas a tener competencia o sea un ejemplo yo no soy sagitario soy géminis pero tenemos ciertas igualdades yo no compito con nadie de verdad yo no te los aseguro yo no yo trato de establecer la diferencia incluso el sendero de los brujos es un canal que trate de ser diferente a otros no mejor ni peor diferente yo no estoy viendo si los demás hacen o no hacen yo veo lo que yo hago entonces eso te ayuda a que tú vayas creciendo a que tú te vayas desarrollando porque entonces no hay un rival más fuerte cuando tú te vendes a ti mismo y te vas venciendo a diario poquito a poquito no vas a encontrar rival entonces eso yo te lo puedo pasar como consejo para que tú también lo tomes muy en cuenta o sea y no se trata de siempre imponer una razón se trata de tener una apertura esta carta también nos puede indicar que la forma en la cual tú puedes reaccionar no va a ser la mejor a lo mejor puede ser un poco violento si las personas o la gente o tu pareja o el entorno del mundo o no sea tu perro no está haciendo lo que tú quieres o no está reaccionando como tú pretendes que se tenga que reaccionar entonces vas a volver una persona un poco tolerante entonces podrías llegar a reaccionar de una manera negativa hay que rectificar un poquito ese camino que tú estás teniendo pero a veces te da un poco de miedo a veces no quieres ver las cosas como son a veces es un poco complicado y que resulta que nosotros por dentro podemos estar de una manera tú vas a estar así pero por fuera vas a estar de otra entonces vas a entrar en una especie de incongruencia contigo mismo y los logros que tú tengas o los desarrollos que tú tengas si tú no lo haces como te digo desde el corazón desde tu propia fuerza tu propia fe no van a ser satisfactorios entonces pudieras llegar o entrar en una etapa de frustración o tú mismo estás poniendo el pie y las cosas que tú vayas a hacer pues no te van a llevar al punto que tú quieres estar espero que esta lectura te haya gustado es algo muy sencillo solamente quiero darte ciertas claves para que tú mismo te vayas conociendo a ti mismo y entonces puedas tener los elementos necesarios para poder tomar aquella energía buena o mala como un desarrollo al momento de tu prevenir y saber qué tipo de elementos vienen puedes decidir y entonces como el alquimista precisamente como el mago puedes convertir algo que no es útil en algo con mucha virtud bueno yo te pido si tú no lo has hecho que te suscribas que comentes que des like si tú quieres alguna consulta personalizada con gusto los teléfonos los voy a dejar ahí recuerda que contamos con Paloma Yombe tenemos también Santería y bueno hay gente que a lo mejor pues no está totalmente informada y hay sus prejuicios todavía obviamente contamos con Tarot que es algo totalmente más abierto o un poquito digamos menos tabú por así decirlo bueno ya no da cuenta yo me despido de todos ustedes y les recuerdo que están aquí en el sendero de los brujos muchas gracias